bienvenidos a otro vídeo más querida gente que nos ven por este lado quiero contarles que este día me trasladado hasta la zona de san hildelfonso aquí donde se están realizando las fiestas patronales ya hay un buen ambiente por aquí y pues por ahí se está realizando un bonito jaripeo la idea es mostrarles cómo está la zona por aquí y sobre todo pues saludar a nuestra gente suscrito por aquí originarios de acá de san hildelfonso llegamos por aquí y vamos a tratar la manera de acercarnos por ahí para ver que lo que se está realizando en la parte interior de este local donde pues hay una bonita actividad así es que bienvenido san hildelfonso un pueblo muy bonito y está así luce este día ya que se están realizando las fiestas patronales bueno por aquí este también podemos observar cómo está el ambiente en san hildelfonso amigos suscriptores por aquí mónica preparándose para su participación así es que este espero dejarles las imágenes para que puedan observar a los artistas aquí nacionales mónica originaria de la zona de mercedes sumaña bueno tengo entendido que va a hacer su presentación como también este va a bueno a delectarnos con su ocasión de mónica hola mónica lista para participar de mercedes sumaña vaya muy bien este algún saludo en especial que quieran hacer a las personas que la van a ver por qué así de saluditos muy especiales a toda la linda gente que está viendo este lindo vídeo esta bonita transmisión en vivo bien así que felicidades es así como este está aquí pues ya preparando su participación mónica desde la zona de mercedes sumaña bonito bonito caballo que está allá para entrar a lucir hasta barril y charla condenada esta bonita listos y conmigo Son las dos de la mañana Y a tus puertas tocando Chaparrita, ¿por qué no amas a ese que te está volando? Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chaparrita, ¿por qué no amas a esta que te está volando? Si este mal de amor me mata Si este mal de amor me mata con mi amante Corazón Te lo voy a dar, te vas a dar Pa' que te acabechando y me des tu corazón ¡Saluditos al patrón, Adam Márquez! Y muchas gracias por presentar este bonito ejemplar Como lo es... ¡Saluditos a todas las familias de Balcanaro! ¡Saluditos al patrón, Adam Márquez! ¡Saluditos al patrón, Adam Márquez! Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chaparrita, ¿por qué no amas a esta que te está volando? Chaparrita, ¿por qué no amas a esta que te está volando? Chaparrita, ¿por qué no amas a esta que te está volando? Y me des tu corazón Muchísimas gracias Bueno, antes de que me tire la siguiente DJ Quiero agradecerle de una manera muy especial A don Carlito Soriano Muchísimas gracias a don Carlito Soriano Gracias a él estoy presente Aquí con todos ustedes Quiero un saludito al patrón Alan Márquez Por prestarme la caprichosa Y a mi amigo Maimo Y a todos los de Mercedes Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras de mi tumba Como te agradecería Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Que muy llego y llego y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Que empiezan los sufrimientos Que empiezan los sufrimientos Que empiezan los sufrimientos Y de mis locos Empiezan a rotar el llanto No es que yo le quiero tanto Y de mis locos pensamientos Quiero un меч Que fui tuya y no te puedo olvidar Cuando al fin vuelvo de mis otros pensamientos Empiezan los sufrimientos porque de ellos voy a estar De mis ojos empiezan a rotar el llanto Y es que yo te quiero tanto Y no te puedo olvidar Muchísimas gracias Bueno y eso merece otro fuerte aplauso amigo Cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos me griten fuerte este brindis es por ti Y en caravana atrás de mi me sigan en su carro Como si estuviera vivo con amigos y familiares Me suben en mi troca Ya no quiero carrozas solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorar y eso no puedo evitar Pues soy sangre de su sangre Yo quisiera verlos gustosos Pedirles olvidar cosas que ni van a regresar Mejor quiero que me canten Antes que me echen al pozo Última caravana despacito que se vaya de la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia aquí aquí será Les pidan a su amigo y al que sea mi enemigo También que se ponga alegre Pues ya no va a poder verme Se acabó su pesadilla Amigo para amigo con los contras Fui valiente con las damas eficiente Y muy astuto con las leyes Al infierno la gloria No sé dónde yo me iré Son lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Gracias a la niña María Fernández La patrona Alecina del Cachorro Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando andén amanecidos Vengan a pistear conmigo Pues aún después de no seguir en el pedo Cienes con Pablo es con Pedro Y les diré que en mi cuadra Fui por muchos muy queridos Al infierno la gloria No sé dónde yo me iré Son lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Y así de bonito Y así de bonito Y así de bonito Y el Cachula La fiesta La fiesta La fiesta Y el cachorro Les cantaban Todos en la fiesta Estaban Todos en la fiesta Estaban Cuando se escuchó El zumbido De un boludo Aterrizaban El Señor Les dio la hora Cuántas veces Te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas A quedarte en la calle Tirado y perdido No entiendo tu vida Yo te dije Piensa en lo que dices No ves con la vida Eres como un columpio Cuando subes Te sientes Bonito Pero cuando vas Eso duele mucho Y ahí lo ves Hoy te encuentras perdido Me viendo tu vida Yo muy contenta Quiero adiós Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Que no lleve el viento Saludando a la niña Mari Del corral de Mula Igual quiero agradecer A la niña Morena Fernández La patrona No es que tenga Yo odio contigo Ni quiera desearte Ya tu mala suerte Pero si viviría agradecida Si en estos momentos Te lleva la muerte Mi madre Mi madre Hoy te encuentras perdiendo Y perdiendo tu vida Mi contenta Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleva el viento Muchísimas gracias No más porque traigo un beso Y una trojona de labio Ando muy bien arreglado Y uso sombrero de lana Como una morra En la cintura En la cintura En la escuadra Y hoy voy a ser de San Moncho Pa' hacerme por la región Por la buena soy amigo Por la mala soy cambio Y vamos a ver Y vamos a ver A rito fuerte A gente de San Moncho Que se escuche Y dice Me gusta mucho la hembra Y no le temo a la muerte Yo sé que no soy muy guapo Pero tengo mucha suerte Me gusta ir a los bailes Y comprar mucha cerveza Tomarla con mis amigos Sin que se suene la lengua Y orgullo de ser contigo Pa' hacerme por la región Por la buena soy amigo Por la mala soy cabrón Ya estamos con la canción Esperándose la estén pasando bien Saluditos ahí para el compa avión Saluditos compa